desde el lunes. Hoy día estamos aperturando este tránsito, tenemos que señalar que es restringido porque la carpeta asfáltica ha sido dañada en su estructura. Informó que la ruta estará restringida. Quiere decir que habrá momentos en que se va a detener el tránsito para que las maquinarias puedan ampliar la carpeta asfáltica. Que hagan caso a las indicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ocitrán y Policía Nacional del Perú. Fueron tres días de trabajo que aún continúan. Por fin después de tres días estamos inaugurando la carretera y somos los primeros en pasar. Qué emoción, ¿no? Bueno, sí, muy agradecido con la ayuda que hemos recibido de los maquinistas que han hecho un esfuerzo magnífico, del ejército, la policía, el gobierno regional de Lima que nos ha cuidado con la maquinaria. Fueron tres días difíciles para los transportistas y pasajeros, pero la restricción aún continúa. El jefe de Estado dijo que habrá tolerancia para los profesores que no puedan asistir a los colegios a causa del cierre de la vía. Hemos hablado de este tema con el Ministro de Educación a fin de que se tome la flexibilidad en el tema de los maestros que hayan estado detenidos producto de esta situación. Con el toque de bocinas, los transportistas hicieron sentir su alivio de saber que ya van rumbo a sus destinos. El paso de los vehículos será restringido. Solo se permitirá el paso de aquellos vehículos que se encuentren detenidos hasta el kilómetro 88. Luego la carretera central continuará cerrada hasta que se terminen de realizar todos los trabajos de rehabilitación. 5.33. 5.33.